El día de hoy vamos a elaborar un examen o una tarea de cuestionario, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, entrar a nuestra plataforma. Ya sabemos que tenemos que ingresar a nuestro correo electrónico para un acceso más fácil. En la parte superior derecha, recordemos, tenemos nuestras aplicaciones, nuestros nueve puntitos. Y nos vamos a ir esta vez, hoy no voy a entrar a Drive, hoy voy a entrar a Classroom, ¿ok? Entonces, damos clic. Y nos aparecen nuestras clases, recuerden, todas las que estamos inscritos y en todas las que nosotros somos profesores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues, primero vamos a buscar nuestra clase. En mi caso, bueno, en esta soy el profesor. Voy a dar clic. Ya que estoy dentro de mi clase, me voy a donde dice Trabajo de clase, recuérdenlo. Y en el botón que dice Crear, en la parte superior izquierda, ya lo hemos manejado, le voy a dar clic. Y vamos a buscar esta vez la herramienta que se llama Tarea de Cuestionario. Ok, ahora sí vamos a utilizar el blanco que tanto nos estuvieron mencionando el día de ayer. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como título, posiblemente, yo le voy a poner acá, Parcial 1, por ejemplo. Recordemos que este es el título de mi tarea. Todavía no estoy editando el cuestionario o el examen. Entonces, a mi tarea, únicamente le estoy poniendo Parcial 1. En instrucciones, bueno, pues, posiblemente yo le voy a poner, ingresa al formulario, al punto, y contesta lo que se te solicita. Mucho éxito. Ya que tenemos estructurado esta parte, bueno, pues, se me pasaba de una vez, le voy a poner aquí el tema, para que no se me olvide al finalizarlo. Voy a elegir que va a pertenecer esto al módulo 3. Ok, entonces, quiero que observen que desde el momento en que yo abrí la opción de Blank Quiz, en automático, o tarea de cuestionario, en automático, me aparece ya un formulario agregado. Y vaya, yo todavía ni siquiera he ingresado al formulario. Entonces, quiere decir que esta es la parte, pues, inteligente del sistema, porque a la hora de que yo elijo el apartado de tarea de cuestionario, ya me está dando la herramienta para que lo elabore. Entonces, lo único que tengo que hacer, ya que llené esta parte de mi tarea, es darle clic a este formulario que se acaba de generar, y me va a abrir una pestaña nueva en mi navegador, en donde, bueno, pues, ya conocemos el entorno. Es el mismo entorno que el día de ayer, solamente que ya sabe el sistema que ahora sí voy a estructurar un cuestionario que se va a calificar. El día de ayer, nosotros elaboramos un cuestionario que no se calificaba, únicamente me servía para fines estadísticos, obtener resultados, perdón, obtener respuestas. Y en este caso, lo que yo necesito es obtener calificaciones. Entonces, ya el sistema ya me abrió, o me aperturó algunas opciones que me permiten hacerlo. Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recuerden, tenemos que ponerle un título, aquí para que no se quede el de blanco, y voy a ponerle evaluación parcial 1, por ejemplo. En la descripción del formulario la voy a dejar en blanco esta vez. Y esta vez, en lo que es mi apartado de pregunta, yo le voy a dar clic, y quiero que observen que incluso trae habilitado algo nuevo. En la parte de acá abajo, el día de ayer, nosotros nada más nos aparecía el espacio para pregunta, el espacio para poner la respuesta, y lo que tenemos del lado derecho, de que si era obligatorio, si le quería yo eliminar, o si quería yo duplicar la pregunta. En este caso, me aparece algo nuevo, algo que dice clave de respuestas. Entonces, incluso, entre paréntesis, me está mencionando que tiene asignados cero puntos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues primero tengo que elaborar mi pregunta. Voy a poner, por ejemplo... ...denominada la red de redes. Y voy a poner por acá, a lo mejor, algunas opciones. Ahí está, voy a dejar esas. Ya que establecí mis posibles respuestas, que son estas, voy a dar clic en la parte de aquí abajito, en esto nuevo que nos apareció, que dice clave de respuestas. Observen que no estoy ingresando en ningún otro lado. Voy a minimizar la pantalla para que observen que sigo estando en el apartado de mi pregunta, mis respuestas, y solamente voy a dar clic en este apartado de aquí abajo. Y al darle clic, observen, me aparece que del lado derecho se habilitó esto que dice puntos. Entonces, yo aquí le tengo que establecer el puntaje que le voy a dar a esta pregunta. Aquí, por ejemplo, yo le voy a dar dos puntos. Y tengo que elegir... Tengo que elegir... Perdón, Marquitos, me perdí. Perdón, Marquitos, me perdí. ¿Cómo saco las opciones? Ah, ok, no hay problema, mis... Este, me regresó, permítanme, le voy a decir que... Listo. Es más, voy a eliminar esta. Ok, regresamos. Recuerden, primero lo que tenemos que hacer es ingresar a Classroom. Ok. Entonces, accedo a mi Classroom. Ya que estoy en mi Classroom, ahorita nada más esta parte, ya la hemos elaborado, pero de todas formas no hay ningún problema. Busco mi clase en la cual voy a asignar el examen. Ya que ingresé a mi clase, bueno, pues, busco el apartado de trabajo de clase. Dentro de trabajo de clase, en la parte superior, en el menú Crear, le voy a dar clic. Y voy a buscar la opción que dice Tarea de Cuestionario. Ok. Entonces, nuevamente le voy a dar clic. Me aparecen las opciones para que yo coloque los datos de mi tarea. Es decir, me la considera como una tarea normal. Entonces, yo aquí le tengo que establecer lo que es un título, las instrucciones, todo esto. Bueno, pues, ya lo hice en el que estoy ahorita editando. Nada más quería que viera en dónde ingresé. Y finalmente, me aparece aquí abajito el Blank Quiz. Entonces, yo lo que tengo que hacer es darle clic a Blank Quiz. E inmediatamente me manda a lo que es este apartado. Este apartado ya lo conocemos el día de ayer. Lo estuvimos manejando, que es el apartado de mi formulario. Entonces, decíamos que aquí, en la parte superior, tengo que poner el título. De hecho, también aquí arribita se me pasó. Si yo nada más lo dejo como Blank Quiz, posiblemente después no lo pueda yo localizar dentro de mi drive. Entonces, es importante, recuerden, llevar un orden y ser lo más específicos posibles a la hora de estarle asignando un nombre a nuestros materiales. Entonces, ya establecí el título. Esta vez voy a dejar la descripción del formulario en blanco y voy a agregar una pregunta. Recuerden que del lado derecho... Perdón, disculpenme el ruido. Del lado derecho tenemos lo que es el símbolo de más. Sí, ya pasó el pan. Tenemos el símbolo de más. Entonces, yo le voy a dar clic. Y nos abre este espacio de edición de mis preguntas. Igual, ya lo estuvimos manejando ayer. Solamente quiero que observen que aquí abajito se activó algo que dice clave de respuestas. Esto no lo teníamos el día de ayer, porque el día de ayer solamente hicimos un formulario normal. Ahorita estamos haciendo un Blank Quiz o una tarea de cuestionario y automático sabe el sistema que esto yo necesito calificarlo. No nada más es para fines estadísticos, sino que necesita obtener una puntuación. Entonces, primero, voy a establecer mi pregunta. Habíamos puesto de este lado. Es denominada la red de redes, por ejemplo. Y voy a poner tres opciones. Ahí está. Tengo mis tres opciones posibles. Observen cómo no me voy a ir, perdón, a ningún otro lado, sino que dentro de las mismas opciones de mi formulario, aquí abajito, en este nuevo apartado que me apareció de clave de respuestas, yo le voy a dar clic. Directamente observen cómo me aparece del lado derecho lo que es el puntaje. Y me está diciendo qué puntos deseas asignarle a esta pregunta. Entonces, yo le voy a dar, por ejemplo, dos puntos. Ya que establecí el puntaje, ahora lo que tengo que hacer es elegir cuál es la respuesta correcta. En este caso, por ejemplo, solamente de todas estas posibles respuestas, yo voy a elegir la correcta. Le voy a dar un clic a este circulito. Incluso observen, me lo puso en color verde. Y del lado derecho se me activó este iconito de una pregunta verde y guay. Maestro Marco. Dígame. Buenas tardes. Una pregunta. Dígame. Ahorita yo hice esta acción de crear una pregunta con una opción, pero le iba a anexar dos. Entonces, ya no podía anexarle la otra opción. ¿Dónde puedo, en qué apartado puedo quitar y poner opciones? OK. ¿En dónde se encuentra, perdón? Por ejemplo, le voy a dar clic en listo para regresarme. Ahí está. Sí. Ahí mismo. Se encuentra usted en este apartado, ¿no? Sí. Ahí estoy. Nada más que le puse, por ejemplo, una pregunta que es una paráfrase, le iba a poner tres opciones. OK. Le puse la primera que es una frase. No sé qué cosa me puse bien que estaba subiendo las instrucciones de usted hace un momento que ya no me permití poner las otras opciones. Entonces, ¿dónde es donde le puedo anexar las otras opciones a la pregunta? OK, mis. Mire, primero revisamos. Primer paso, revisamos que nos encontremos en la opción de varias opciones. Segundo paso, si ya le permitió editar la primera opción, por ejemplo, esta vamos a decir que es la opción que usted escribió, que en mi caso yo tengo hardware. Si le permitió ya dejar esa guardada, lo único que tenemos que dar es teclear la tecla de Enter e inmediatamente me genera otra posible opción. Por ejemplo, yo nuevamente le voy a presionar la tecla de Enter y ahí está. Ya tengo varias opciones posibles y solamente tengo que ir las editando. No sé si ya le aparezca a usted, mis. Yo voy a ir eliminando de este lado. No, no me parece este de varias opciones. De hecho, a lo mejor esto fue lo que falló, que no tenía varias opciones o tenía, porque me imagino yo que tiene la opción de una sola respuesta. Ah, OK. Posiblemente, mis, estábamos en respuesta corta o párrafo. Esa puede ser la opción. Entonces, nada más efectivamente verificamos que nos encontramos en esta de varias opciones. De hecho, tiene la otra, mis, que también es de casillas. Cualquiera, ¿cuál es la diferencia entre varias opciones y casillas? En varias opciones de preferencia solamente podemos elegir una sola respuesta de una serie de opciones múltiples. Y en la de casillas te permite elegir más de una respuesta posible. Entonces, por ejemplo, o sea, a lo mejor en su pregunta dice, selecciona los tres tipos de redes que existen. Entonces, yo pongo a lo mejor cinco opciones y son tres las respuestas correctas. Entonces, tendría yo que elegir la opción de casillas. Ya no tendría yo que elegir la primera de varias opciones. Entonces, la de varias opciones la vamos a elegir cuando vamos a poner muchas opciones, pero solamente una es la respuesta correcta. Entonces, no sé, no sé a mí si ahora sí ya le haya aparecido. Solamente me parece si le doy para añadir otra pregunta. Todavía no logro detectar en dónde le voy a activar la opción de varias opciones o de casillas. No encuentro. Ok. Mire, voy a agregar otra pregunta. De hecho, va, ahorita sirve que resolví la siguiente duda que me indica que cómo se señaló la respuesta correcta. Entonces, observen. Voy a agregar otra pregunta y voy a hacer nuevamente el mismo procedimiento. De lado derecho, recuerden, tenemos el símbolo de más dentro de un símbolo. Y ese símbolo me dice añadir pregunta. Le voy a dar un clic. Y ya me agregó otra pregunta en blanco. Me está solicitando que escriba la pregunta. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner de este lado. Profe, una pregunta. ¿De dónde salieron los simbolitos que están del más y los otros? Ah, OK. Que no me aparecen. Únicamente con que usted dé clic a su pregunta a la que acaba de editar. Cada clic a su pregunta le aparecen del lado derecho estas opciones del símbolo de más, el símbolo de importar pregunta, el símbolo de añadir título. Si no tenemos ninguna pregunta insertada, entonces le damos clic al título. Por ejemplo, en mi caso, yo le puse evaluación parcial 1. Le voy a dar clic y observe que del lado derecho me siguen apareciendo el símbolo de más, de importar pregunta. Entonces, si yo inserto un objeto y le doy un clic a cualquiera de esos objetos, siempre me van a estar apareciendo estas herramientas del lado derecho. Gracias, maestro. Ya las vi. OK. Perfecto, profe. Entonces, continuamos. Tenemos de este lado, aquí voy a hacer mi siguiente pregunta. Ya se me olvidó que iba a preguntar, pero vamos a poner otra que sea. Son las partes físicas. De un equipo, por ejemplo. Entonces, esa es mi pregunta. Del lado derecho, recuerden, voy a dar un clic. Ya me seleccionó por default que mi pregunta va a ser de varias opciones. Pero recuerden que si a ustedes no les aparece esto, tienen que dar clic a la flechita y eligen, en este caso, la que ustedes quieran. Yo voy a elegir la de varias opciones. Vengo, le doy clic a varias opciones. Ahí lo tenemos. Y aquí abajito voy a poner las posibles respuestas. Voy a poner, por ejemplo, software. Presiono la tecla Enter. Hardware. Presiono la tecla Enter. Y voy a poner una última opción. Incluso ya me arrojó otra. Voy a poner, por ejemplo, teclado. Y me arrojó una opción número 4. Esa labor. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya que puse mi pregunta y mis posibles respuestas, en la parte de abajo, observen que viene un enunciado que dice clave de respuestas. Incluso dice cero puntos. Ahí donde dice clave de respuestas, yo le voy a dar clic. Y ese apartado de clave de respuestas aparece en cada pregunta. Entonces, por eso tendrían que ir eligiendo cada pregunta, entrar a la clave de respuestas, ponerle un puntaje. Observen que del lado derecho yo puedo subirle el número de puntos o de valor a esta pregunta. Y tengo que elegir la respuesta correcta. ¿OK? De las que yo escribí, tengo que establecer cuál es la respuesta correcta. Entonces, yo voy, por ejemplo, en este caso, sería hardware. Incluso a la hora de que yo la elijo como correcta, me la distingue de las demás porque me pone una palomita en verde. Entonces, ya que elegí esto, voy a dar clic en listo. Ahora, efectivamente nos dicen, ¿puedes cambiarla? Claro que sí. De hecho, por ejemplo, la de arriba, yo ya la tenía establecida como es denominada en la red de redes, ¿no? Entonces, yo ya había establecido, vamos a decir que ya terminé mi examen, de estructurarlo. Y sin querer, no me acuerdo qué puse de respuesta en es denominada la red de redes. Entonces, me voy a regresar a esta primer pregunta. Lo único que tengo que hacer es darle clic a cualquier espacio de la primer pregunta. No importa. Yo le voy a dar clic por acá, por ejemplo. Ahí está. Y se puede editar. Entonces, puedo cambiar la pregunta, puedo agregarle más. Puedo cambiar las respuestas. Puedo entrar nuevamente al apartado de clave de respuestas aquí abajito. Aquí puedo cambiar. Perdón, puedo entrar. Y puedo cambiar tanto los puntos como la respuesta correcta. A lo mejor no era internet, a lo mejor era software. No sé. Ahí está. Entonces, aquí la tenemos ya. Es software la única respuesta correcta. Entonces, yo le voy a dar clic en listo. ¿OK? Entonces, ya lo modifiqué. Ahora, la respuesta correcta que yo establecí para esta pregunta es la número 2. Y me aparece en verdecito. ¿OK? A lo mejor yo le quiero agregar todavía para hacer más gráfico. A lo mejor yo le quiero agregar una imagen a cada una de mis respuestas. Entonces, observen cómo del lado derecho me aparece el iconito de añadir imagen. Entonces, le voy a dar clic. Y me dice que si deseo subir una imagen desde mi computadora de fotos de Google Drive por URL o de la cámara. A lo mejor le quiero tomar una foto a las partes de mi computadora para hacer un tanto igual más personalizado el aprendizaje. Entonces, lo puedo hacer de esta manera. Por el momento no voy a subir ninguna foto. Le voy a dar clic en cerrar. Pero, bueno, solamente quería que vieran que tienen la opción también para hacerlo. Ya que establecí mi segunda pregunta, voy a agregar una más para que vean el procedimiento nuevamente y no se les pase algún detalle. Si es que lo están haciendo, ya terminé de editar mi segunda pregunta. Para insertar otra pregunta, recuerden, del lado derecho tenemos este iconito del símbolo de más. Le voy a dar clic. Me arroja un nuevo espacio para una tercera pregunta. Entonces, de este lado, ahora voy a poner, selecciona tres dispositivos de entrada. Entonces, a la hora de que yo le puse la palabra selecciona tres, desde que yo voy escribiendo esta primer frase, inmediatamente el sistema me hace una sugerencia y me dice, tu pregunta posiblemente requiera varias respuestas. Entonces, en automático, yo no le he dado clic acá, pero en automático el sistema me está sugiriendo que mi pregunta sea en casillas. Entonces, ya, lo dejé como casillas. Le voy a poner acá las posibles respuestas. Voy a poner estas. Voy a poner cinco. Ya que coloqué la cinco, voy a ver cómo va quedando mi examen. Ah, me falta la clave de respuestas. Le voy a dar clic en clave de respuestas. Le voy a establecer como son tres posibles, perdón, como son tres dispositivos los que tienen que elegir, entonces, le voy a dar mayor puntaje a esta pregunta. Le voy a decir que vale cinco puntos. Entonces, elijo cuáles son las respuestas correctas. Y le doy clic en listo. Ya que la tengo editada, bueno, pues, ahora sí voy a ver cómo va quedando mi examen. Tenemos las mismas herramientas del día de ayer. Incluso, lo único que cambia es que aquí abajito me aparecen los puntos totales. Hasta el momento llevo nueve puntos totales. ¿OK? Entonces, voy a dar clic en vista previa y lo quito. Y así va quedando mi examen. Por ejemplo, es denominada la red de redes. Entonces, de una vez lo voy a contestar, por ejemplo, voy a poner al azar cualquiera. Son las partes físicas. Con esa sí le vamos a elegir bien. Y acá, por ejemplo, voy a poner selecciona tres y yo estoy seleccionando cualquiera de estos tres. Finalmente, vamos a ver qué me aparece. Voy a dar clic en enviar. Me dice, hasta el momento, evaluación parcial 1, se ha registrado tu respuesta. ¿Deseas ver la puntuación? Vamos a darle a ver cuánto saqué. Y me aparece puntos totales, dos de nueve. Y me está apareciendo cuál tuve mal, cuál acerté. Y, bueno, de aquí también, que únicamente acerté en una, pero yo estaba solicitando tres dispositivos de entrada. Solamente acerté en una, las otras dos los tuve mal. Entonces, bueno, ahí está ya. Como que mi guía de en qué fue en lo que me equivoqué. Lo voy a cerrar. Eso también. Y me regreso a mi apartado de edición. ¿Qué más me falta? Bueno, incluso observen que como ya lo contesté, ya me parece que ya tengo una respuesta dentro de este examen. Por el momento no le voy a hacer caso. Vamos a continuar con la configuración. En el caso del personalizar tema, ya lo conocemos. Ya saben que pueden cambiarle lo que son los colores. Bueno, pues darle un poquito más de vista a lo que es su examen. Y en el apartado del engrane, en configuración, le voy a dar clic. Para que veamos qué nos aparece. Nuevamente tenemos parte de lo que vimos el día de ayer, que es, ¿desea recopilar direcciones de correo electrónico? Bueno, pues sí. Sí necesito recopilar. Acuse de recibo de respuestas. Le voy a dar que sí. Y solamente si el encuestado lo solicita. Esta vez lo voy a dejar así. Después nos dice, ¿requiere iniciar sesión? Sí. Necesito que el estudiante inicie sesión para que pueda contestar el examen. Es decir, le va a pedir el correo electrónico, ya sea de email, o en este caso, de su cuenta institucional. Los encuestados, ¿qué es lo que pueden ver? ¿Pueden editarlo después de enviar? Lo voy a dejar desactivado. No necesito que lo modifiquen una vez que ya lo hayan enviado. Pueden ver gráficos de resumen y respuestas tampoco. No necesito que vean cómo va la estadística del grupo. En la parte de presentación, no voy a activar ni mostrar barra de progreso porque son poquitas preguntas. Esta vez sí voy a elegir este apartado que dice orden de preguntas aleatorio. Esta vez sí, porque este como se califica. Bueno, pues no quiero que a lo mejor se empiecen a mandar capturas de pantalla a través de WhatsApp y que de repente ya tengan las respuestas. Mínimo que sí les cueste bastantito trabajo. Entonces, lo dejo como orden de preguntas aleatorio para que a todos los que ingresen lo vean en diferente orden. El mensaje de confirmación nos dice, ¿se ha registrado tu respuesta? Bueno, yo le voy a poner mucho éxito en tu resultado. Ahora, recordarán que el día de ayer había yo entrado a esta pestaña de cuestionarios, pero les había yo mencionado que no la íbamos a activar. Vamos a ver qué es lo que sucede el día de hoy. Observen cómo ya está activada. Es decir, que como yo ya establecí que esto es una tarea de cuestionario, en automático Drive o la herramienta ya me lo puso o ya me lo convirtió a cuestionario. Es decir, observen, me aparece un poquito en un color más tenue, me dice asignar puntuaciones a las preguntas y habilitar la evaluación automática. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Publicar calificación justo después de cada entrega. Ok, está activado. De hecho, pudimos observar todos que aparece un botoncito para que pueda yo ver mi resultado. Dice la otra opción, más tarde, después de la revisión manual. En este caso, si por ejemplo, ustedes llevan a cabo algunas preguntas abiertas, bueno, pues tendrán que elegir esta parte de más tarde, porque todavía necesito hacerle una revisión manual a esas respuestas. Y una vez que yo ya haya terminado de revisarlas, bueno, pues ahora sí, devolverle su calificación. Por el momento no lo requiere. Esta es la opción múltiple. Entonces, que justo después de cada entrega, vean su resultado. Finalmente, tenemos estas tres opciones que nos dicen el encuestado que puede ver, las preguntas respondidas de manera incorrecta, las respuestas correctas y las puntuaciones. Ustedes se dieron cuenta que todo está activado. Y de hecho, ya vieron que efectivamente pude ver cuáles contesté mal, cuáles contesté bien y cuál fue mi puntuación. Entonces, posiblemente, ya dependerá de cada quien, pues no sea conveniente que observen cuáles estuvieron mal. Y a lo mejor tampoco cuáles estuvieron bien. Ya dependerá de cada uno de nosotros. Entonces, ya que lo tenemos de este lado, todo configurado, bueno, pues, le vamos a dar clic en guardar. Entonces, ya lo guardé. Y en este caso ya tengo mi examen preparado. ¿Qué es lo que tengo que hacer finalmente? Bueno, pues tenemos una opción, mandarlo. Pero en este caso, recuerden, estamos haciendo una tarea de cuestionario. Entonces, en automático, este no necesitaríamos mandarlo, en teoría. Si quiero, sí lo puedo hacer, porque incluso trae el botoncito de enviar. Pero, si no quiero, pues simplemente me dejo, ahora sí, que guiar ya por las herramientas predeterminadas. Recuerden, y me voy a regresar a mi pestañita. Recuerden que entré a una tarea de cuestionario. Entonces, se supone que a la hora de que yo le dé clic en crear tarea, se estaría asignando la tarea para todos los estudiantes que se encuentren dentro de mi clase. Entonces, yo ya no tengo que entrar a este apartado de enviar, ya no tengo que copiar el enlace. ¿Por qué? Porque, bueno, pues les va a llegar a todos aquellos que ya estén dentro de la clase. Entonces, bueno, esta la verdad es que es una excelente herramienta, porque así yo ya no tengo que hacer absolutamente nada más. Después tenemos aquí ya las respuestas. Voy a entrar. Profe, ¿cuál es la pestañita? Dígame, profe, perdón, no lo escuché bien. ¿Cuál es la pestañita a la que le dio clic, a la que se regresó? Ah, ok, profe. Bueno, yo dejé abierta la pestaña de tarea, que era la que yo tuve que haber abierto, o si usted nos va siguiendo, la debe de tener abierta, porque a la hora de que usted genera una tarea de cuestionario, recordemos, nos aparece esto, y para abrir el formulario le tuve que dar clic en Blanc Quiz. Entonces, esta pestañita de por sí se queda abierta. No se cerré, no se cierra, nunca la cerré. Ajá. La debe de tener usted en la parte de arriba, en su navegador. Es una pestaña antes a donde está usted el cuestionario. Ahí debe de estar. Ajá, sí. Ok, perfecto, profe. Muy bien, gracias. Por nada, profe. Entonces, esa es nuestro apartado de tarea, ok. Entonces, regresamos a nuestro cuestionario. Habíamos dicho que en el apartado de respuestas tenemos exactamente lo mismo. Claro que sí, Miss Araceli, en un momento me regreso a configuración. Nada más quiero que observen que en el apartado de respuestas tenemos lo que veíamos el día de ayer, una pequeña estadística ya que se va generando de acuerdo conforme van contestando los estudiantes mi examen. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ya la distribución normal, el valor medio, el intervalo. Tenemos acá preguntas en las que se suele fallar con frecuencia. Entonces, me dice incluso acá preguntas con menos de un 50% de respuestas correctas. Ese es mi, como que mi criterio que considera la plataforma. Después, en la parte de abajo tenemos unas gráficas que me dice, me va analizando las respuestas de acuerdo a cada una de las preguntas que yo establecí. Observen, aquí tenemos mis gráficas. Bueno, eso ya depende de que las analicen de acuerdo a los resultados que ustedes van obteniendo de sus respectivos exámenes. En la parte de aquí en medio tenemos, si desean entrar al resumen, que es en donde yo estoy. Observen, lo voy a hacer más pequeño. Yo estoy en resumen. Por default, me manda este apartado. En la parte de en medio tenemos pregunta. Si yo le doy clic en pregunta, puedo ir analizando los resultados de acuerdo a cada una de las preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta es, ¿es denominada la red de redes? Acá yo tengo una flechita. La voy a acercar. Para pasar a la siguiente pregunta. Son las partes físicas de un equipo de cómputo. Es decir, puedo ir checando el análisis por cada una de las preguntas que elabore. O puedo hacer el análisis de manera individual. Le voy a dar clic. Y tenemos acá el examen completo de la persona que ya me lo hizo llegar. Entonces, hay tres formas en que podemos nosotros analizar los resultados. Y, bueno, me voy a regresar para poder atender a la maestra Araceli. Estábamos con que, repetirlo de la parte de la configuración. Claro que sí, mis. Entonces, en la parte superior derecha, recuerden, tenemos el engrane. Yo le di clic. Y tenemos tres pestañas en configuración. Recuerden, tenemos el apartado de recopilar direcciones de correo electrónico, si es que lo requieren. Yo regularmente, de manera personal, sí lo dejo habilitado. Requieren iniciar sesión. Bueno, pues, en este caso, si tú le dejas activado esta casillita, quiere decir que solamente pueden contestar una sola vez el examen por inicio de sesión. Entonces, con eso estamos restringiendo también el uso de este formulario, porque únicamente aquellos estudiantes con cuentas institucionales van a poder contestar. Bueno, y que les haya llegado la tarea, obviamente. Los encuestados, ¿qué es lo que pueden ver? Editar después de enviar o ver gráficos de resumen. Dijimos que, pues, ninguno de estos dos sería conveniente a mi punto de vista personal. En cuanto a la presentación, de este lado, que es la segunda pestaña, tenemos que, si deseas mostrar la barra de progreso, esto en caso de que sea muy largo tu cuestionario, el orden de preguntas aleatorio, este, bueno, habíamos dicho que sí es importante a lo mejor establecerlo, porque de esta manera les van a aparecer en un orden aleatorio a todos sus estudiantes. No les va a aparecer exactamente igual el examen. Entonces, es una muy buena función que debemos por ahí dejar habilitada. En el mensaje de confirmación, en mi caso particular, puse mucho éxito en tu resultado. Eso ya es de manera personal. Y del lado derecho, tenemos finalmente la última opción que dice cuestionarios. Yo ingresé, nada más para que observen qué es lo que aparece. Recuerden que a nosotros ya nos aparece habilitado convertir en un cuestionario. ¿Por qué? Porque es una tarea de cuestionario, lo que les había mencionado. Entonces, aquí yo ya no tuve que activar nada. Esto ya viene activado por default. ¿OK? Después me dice, dígame. ¿Todo esto es por solo un alumno o por el grupo en general? La configuración. ¿Es por alumno o es por todo el grupo? OK. Esta configuración que establecemos es por el cuestionario. Entonces, quiere decir que cada vez que un alumno ingrese, va a ver este cuestionario tal y como yo le establecí la configuración. Entonces, si yo le dije, vas a establecer esta configuración, habíamos dicho, en orden aleatorio, entró tu estudiante 1, lo ve de una forma. Entra el estudiante 2, lo ve de otra forma. Entonces, por eso es importante establecer la configuración de los cuestionarios. Muy bien. Gracias, maestro. Por nada. Entonces, tenemos que, estábamos a publicar calificación justo después de cada entrega. Entonces, ¿esto qué es lo que te va a hacer? Que te va a aparecer el botoncito. Ustedes observaron que cuando yo lo contesté, me apareció al final un botoncito que decía ver resultados. A eso se refiere esto, de publicar calificación justo después de cada entrega. Entonces, bueno, ahí está. Más tarde, después de la revisión manual, habíamos dicho que esta opción la vamos a dejar habilitada. Si en determinado momento nosotros hacemos exámenes con preguntas abiertas, ah, bueno, pues necesitan ser revisadas, necesitan que yo las revise. Entonces, no pueden recibir una calificación hasta que no haya yo comprobado que las respuestas están correctas. En este caso, como no es el caso, como este examen que yo hice de tres preguntitas es de opción múltiple, voy a dejar que la calificación se publique justo después de cada entrega. En la parte de abajo tenemos preguntas respondidas de manera incorrecta. Si lo habilito, bueno, pues puedo ver cuáles contesté mal, yo como estudiante. Si habilito el de respuestas correctas, puedo ver cuáles contesté bien y las puntuaciones, es decir, cuántos puntos obtuve por cada una de las preguntas. Entonces, en este caso yo nada más dejo el de puntuación. No voy a dejar ni que observen las preguntas correctas ni las incorrectas. Las voy a dejar así. Y finalmente le voy a dar clic en guardar. ¿OK? Ya que le di clic en guardar, habíamos dicho, pues, en este caso yo ya tengo una respuesta. Por eso es que voy a entrar al apartado de respuestas, nuevamente, nada más para que observen, que también, así como el día de ayer, nos aparece un botoncito en la parte superior derecha de este lado de la edición de mi formulario, que es de color verde. Si yo acerco el cursor, me aparece una leyenda que dice crear hoja de cálculo. Es decir, estos resultados también ya los puedo obtener en una hoja de cálculo. Yo le voy a dar clic para que observen que me aparece lo mismo del día de ayer. ¿Qué deseas hacer? Me dice crear una hoja de cálculo o seleccionar una hoja de cálculo que tú ya tengas. Entonces, en este caso, bueno, yo deseo crear una nueva hoja de cálculo, que regularmente es lo que se sugiere. Ya que tenemos ahí crear una nueva hoja de cálculo, me dice qué título deseas ponerle. Por default, me aparece el título del formulario con el apartado de respuestas. Yo le voy a dejar este nombre, no lo voy a cambiar. Y aquí abajo le voy a dar clic en donde dice crear. Ya que le di crear, me abre una nueva pestaña con una hoja de cálculo con mis resultados por pregunta. Tenemos que la marca temporal, es decir, a cuándo y a qué hora contestaron este examen. La dirección de correo electrónico, por ejemplo, que lo dejé en blanco. La puntuación, a la hora de que contesté, lo dejé en blanco porque todavía no había establecido pedir el correo electrónico. Entonces, por eso aparece así. La puntuación y las respuestas por cada una de las preguntas. Si en determinado momento yo necesito descargar esta hoja de cálculo Excel, recuerden, me voy al menú archivo. En la parte de abajo tenemos la opción de descargar. Y si yo acerco mi cursor a descargar, me aparece la opción de Microsoft Excel. Entonces, al darle clic ya sabemos que me va a generar mi Excel si es que necesito en determinado momento tenerlo en mi computadora para un análisis más profundo. Entonces, ahí está. Ya lo abrí en Excel. No sé si hasta el momento exista alguna otra duda. A ver, mucho más de ahí me perdí un poquito cómo descargar la hoja de Excel en la pantalla. Claro que sí. Repito el procedimiento. Estamos en el apartado de respuestas. Una vez que ya estamos acá, nos vamos al iconito verde en la parte superior derecha, aquí donde yo lo estoy señalando. Y le voy a dar clic a ese iconito verde. Y a mí ya me va a mandar directamente a una pestaña nueva. Porque ya le había ayudado a aceptar. Entonces, me lo está abriendo acá de este lado. Tenemos una hoja de cálculo de Google. Tengo los resultados. ¿Cómo lo puedo exportar a Excel? Habíamos dicho que aquí arribita está el menú archivo. Voy a acercar el zoom para que no se pierdan. Les voy avisando. Ahí está. Ahí está. En archivo, le voy a dar clic. Y de las opciones que me aparecen, ahora me voy a alejar un poquito porque no lo alcanzo a ver. Ahí está. De las opciones que me aparecen, viene la de descargar. Al acercar el cursor a descargar, me despliegan algunas opciones. Yo, en este caso, le voy a dar clic en Microsoft Excel. Y listo. Ya me lo descargó. Como estoy utilizando Chrome, observe que a la hora de que me lo descarga, aquí voy a mover el cursor. Aquí abajito, me lo descargó y ahí aparece. Ya en un archivo de Excel. Si no lo llega a usted a encontrar, debe de tener por ahí una carpeta de descargas dentro de su computadora. Por ejemplo, voy a abrir mi carpeta de descarga. Eso ya depende también de la computadora, cómo tengan ustedes organizadas sus archivos. Pero, por ejemplo, yo dentro de descargas, observemos que ya me aparece aquí evaluación parcial 1. A ver si así lo logran alcanzar. A ver mejor. Evaluación parcial 1 y evaluación parcial 1. Quiere decir que lo descargué dos veces. Y lo tengo en descargas. Entonces, bien, pues, así es como lo puedo yo tener a mi computadora. Había por aquí otra duda. Nos dice, se bloquea para que no pueda duplicarse el envío. Bueno, tanto como bloquearse, no, profesino. Que, por ejemplo, a la hora de que nosotros en configuración le decimos limitar a una respuesta, en el caso de que usemos una cuenta de Google, quiere decir que el encuestado o el estudiante en este caso, solamente va a poder ingresar si se registró con una cuenta de Gmail. Si intenta ingresar con otra cuenta, nunca va a poder acceder al examen. ¿Qué pasa con las cuentas institucionales? Algo similar. Pero, bueno, aquí ya sería como que muy extremo. Yo considero que no creo que por ahí se empiecen a pasar contraseñas de correo electrónico, porque hasta ellos mismos corren el riesgo hasta de bloquearse. Pero, bueno, ¿qué es lo que sucede? Que si tú con tus cuentas institucionales haces un examen y eliges este apartado que dice limitar a una respuesta, ahí con eso tú no le vas a dar cabida a que personas o estudiantes que no tengan cuenta institucional no lo puedan contestar. ¿Ok? Eso ya sería de ley. Debe de tener una cuenta institucional para poder ingresar a contestarlo. Y, aparte, debe de estar dentro de tu clase, porque este, de hecho, no lo hemos hecho llegar de ninguna otra manera. Lo estoy colocando como tarea. Entonces, bueno, pues, le digo, tanto como bloquearse el ingreso, no, pero, pues, al menos ya se está poniendo un filtro. ¿Cuál sería el filtro que tu encuestado o tu estudiante, pues, debe de iniciar sesión? En este caso dice con cuenta de Google, porque estoy desde Gmail. Pero si usted lo hace desde su cuenta institucional, le va a aparecer. Los encuestados deberán iniciar sesión con cuenta y el dominio que usted tiene con su cuenta institucional. Ok, por nada, profe. Bien, no sé si existe la pregunta. Ah, me parece que sí. Dígame. Perdón, este, en este tipo de cuestionarios, ¿no es posible estipular un tiempo para contestar? Ok, en este caso, prácticamente nada más lo podríamos manejar desde la tarea, que vendría lo que es la fecha de entrega, y se puede llegar a bloquear en el aspecto de ponerle acá. Observe, estoy en mi formulario. Me voy a ir al apartado de respuestas, y a lo mejor usted dice, ¿sabes qué? Yo solamente quiero que lo contesten hasta las 7 de la noche. Son 6.48. Ah, bueno, pues, estando las 7 de la noche, tendría yo que entrar a mi formulario, venirme al apartado de respuestas, y dentro del apartado de respuestas, abajito de donde está el iconito verde donde puedo exportar mis hojas de cálculo, viene la opción que dice, se aceptan respuestas. Si yo en determinado momento le quito esta opción que dice, se aceptan respuestas, lo voy a hacer. Observen. Se cambió a, no se aceptan más respuestas. Quiere decir que este formulario ya está bloqueado. Ya, por más que intenten ellos ingresar a contestarlo, ya no lo van a poder hacer. Lo voy a volver a poner. Y me dice, no se aceptan respuestas. Entonces, por ejemplo, le voy a dar clic en enviar. Voy a ingresar al link para ver si alcanzo a ver qué es lo que me aparece. Aquí está, observen. Me aparece, ya no se aceptan más respuestas en el formulario evaluación parcial 1. Prueba a ponerte en contacto con el propietario del formulario. O si crees que se trata de un error, bueno, pues acá viene un enlace. Pero esa sería un... Ok, me parece que había otra duda, profe Martín. No sé. Me comentan, mira, me dice la maestra Araceli desde dónde se envía a los alumnos. Yo le comentaba que se está creando una tarea. Entonces, cuando tú creas la tarea, la publicas y ya la ves. Así es. Esto, voy a terminar el proceso. Listo, profe. Termino el proceso. Muchas gracias, profe. Termino el proceso. Y ya, este, para que observen, ¿ok? Por ejemplo, acá, nuevamente voy a habilitar esta opción que dice que ya no se aceptan respuestas. Únicamente le di clic y observen, nuevamente dice se aceptan respuestas. Entonces, ya depende de ustedes. Y a lo mejor dicen, este, únicamente hasta el día de mañana a las 11. Y si no alcanzaron a entrar, ni modo. Entonces, yo como docente tendría que ingresar manualmente al apartado de respuestas y darle clic acá en donde dice se aceptan respuestas para que ya se bloquee. Y una vez que ya está en rojito, ya no puedo aceptar respuestas, ¿ok? Entonces, bien, ya que terminé de editarlo, vamos a decir que ya tengo mis preguntas, la configuración deseada que yo quería. Y lo único que tengo que hacer es cerrarlo. Bueno, aquí en la parte de arriba, observen cómo me dice, se han guardado todos los cambios en Drive. No hay ningún botoncito de guardar. Es decir, aquí ya todo se fue guardando porque estamos en la nube, estamos haciendo uso de Internet. Entonces, voy a cerrar el formulario, la pestaña del formulario. También voy a cerrar mi hoja de cálculo para que no se confundan. Y la única pestaña que me quedó fue la de mi tarea. Recuerden que yo estaba publicando una tarea. Entonces, esto va en relación a la pregunta que nos hacían. Entonces, ya que establecí el título, ya que le puse las instrucciones, ya que edité mi formulario de Blank Quiz, ese es el nombre que reciben, recuérdenlo. Bueno, pues, del lado derecho, termino de darle la configuración a esta tarea. Por ejemplo, le voy a decir que, le voy a dar ahí 10 puntos. Le voy a decir la fecha de entrega. La fecha de entrega, a lo mejor, es para mañana. La hora, 11.59 de la noche. Habíamos dicho que lo iba yo a dejar en el módulo 3. Y, pues, por obvias razones, no necesito de una guía de evaluación. Me voy a la parte superior derecha, en donde dice crear tarea. Se está asignando, observen. No sé si alcanzaron a ver ahí la leyenda que decía asignando. Y quiere decir que con eso, ya se les asignó a todos mis estudiantes pertenecientes a esta clase. Como lo hice dentro del grupo que utilizamos nosotros, que estamos llevando a cabo con ustedes, bueno, pues, les tiene que haber llegado una notificación de que ya se acaba de publicar una nueva tarea de cuestionario. En este caso, tendrán que entrar, contestarlo, y yo ya voy a empezar a recibir las respuestas. Eso es todo, mis. Entonces, no necesitamos hacerles llegar lo que les comentaba con el blank quiz. No necesitan hacerles llegar el link, porque se supone que lo creamos como una tarea. Entonces, nuevamente, ya nada más para finalizar, recuerden, para crear este tipo de formularios, me voy al botón crear. Entro al apartado de tarea de cuestionario. Me abre mi apartado muy similar al de una tarea, porque al final de cuentas es eso, es una tarea. Tengo que establecer un título. Tengo que ponerle algunas instrucciones. Pero quiero que observen que en la parte de abajo ya me agregó un formulario de Google con nombre de blank quiz. Lo único que tengo que hacer es darle clic a ese elemento que me acaba de agregar. Me abre una pestaña de mi formulario y este es el apartado en donde tengo que hacer yo la configuración de mi cuestionario o de mi examen. Ya que estructuré las preguntas, las respuestas, la configuración, lo cierro. Obviamente, regreso a mi entorno de configuración de mi tarea, termino de editar esta tarea, establezco para qué grupo o grupos, establezco el puntaje, establezco la fecha de entrega, el tema y creo la tarea. Y con eso ya tendría que aparecerles a mis estudiantes. No tengo que hacer ninguna otra cosa más. Voy a cerrar esto. Bien. No sé si tengan alguna otra duda. Ah, sí. Miss Laura dice, al insertar una imagen, se salta un espacio de pregunta. ¿Cómo lo borro? No, de hecho, es por el espacio que a lo mejor ocupe su, no sé, el ancho o el grosor de su imagen. Entonces, tendríamos a lo mejor antes que editar la imagen o elegir otra. La intención es que no se sature por ahí de, que no esté muy grande su imagen. Pero no sé siquiera borrar la pregunta, borrar la imagen. Dicen que, ¿cuál es el icono? No, nada más el espacio. Nada más el espacio, pero ya encontré con el bote. Te pones en el espacio y le das el botecito y ya se quita. Perfecto, Miss, ok. Entonces, ya quedó excelente. Gracias. Por nada, Miss. Mencionan, ¿cuál es el iconito de cerrar? Ah, bueno, es que lo único que hice fue cerrar la pestaña. Recuerden que en la parte superior, al menos aquí, este es mi navegador, y en la parte superior, tenemos una X en cada pestañita. Eso es lo que fui cerrando, la X. Ahí la estoy señalando con mi cursor. No sé si se alcanza a ver, porque eso sí no le puedo dar zoom. Pero, bueno, no sé si con eso ya haya quedado. Ok. Me parece que sí. Maestro, una pregunta. Ahí, por ejemplo, veo en el apartado todavía, yo estoy todavía en las respuestas. Ahí no es conveniente para nada aplicar, por ejemplo, rubricas ni nada de eso, ¿verdad? En el caso de un examen, poner una rubrica. Ajá. O sea, sería confinarnos demasiado, pues, en el caso de las preguntas y respuestas, porque, pues, están dando las opciones y está bien y punto. Estuvo mal y punto. Sí, de hecho, bueno, efectivamente ya, si va a establecer usted un examen, déjelo nada más con la propia herramienta de evaluación que trae la aplicación, porque, este, si usted todavía a ese examen le agrega una rúbrica, bueno, pues, a lo mejor sí va a ser una muy buena evaluación, pero creo que sí sería un poquito más de... De en cuanto a estar viendo qué es lo que le voy a considerar dentro del propio examen, no sé, a lo mejor el tiempo o a lo mejor la puntualidad, no sé, Sí, bueno, digo, ahí ya serían los criterios que cada quien decida establecer, pero yo no lo recomendaría, no sé, profe, Martín. No, profe, específicamente con lo que obtienen el examen es suficiente, ¿no? Ok, muchas gracias. Por nada, mis. Bien, no sé si existe alguna otra pregunta. Si no, pasaríamos con la parte de portafolio, ¿no? Sí, yo tengo una duda. Dígame, profe. Sí, por ejemplo, si yo quiero determinar que el examen se aplique en un horario de 1 a 2 pm, ¿qué es lo que me recomendaría? De 1 a 2. Bueno, pues, podríamos hacer esto, crear la tarea de cuestionario. Ay, quería una tarea normal. Voy a crear la tarea de cuestionario. Voy a poner que la fecha de entrega... No, lo establecería yo desde... Acá le voy a poner un título, permítame. Voy a poner parcial 2. Y ya esto más o menos lo había comentado el profe Martín a la hora de programar la tarea. Entonces, le voy a dar clic a Programar esta tarea. Y voy a poner que esta tarea va a ser para el día 28 de agosto. A las 13 horas. A esa hora les va a aparecer a mis estudiantes. Le voy a dar clic en Programar. Ya se está programando. Y, bueno, vamos a decir que ya configuramos todo lo demás, ¿no, profe? Entonces, observe cómo esta tarea de parcial 2 me aparece como programado para el mañana. No aparece completo, pero, bueno, debería decir para el mañana a la 1 de la tarde. Entonces, aquí lo único que tendríamos que hacer es esperarnos al día de mañana, a la 1 de la tarde. Ya les va a aparecer exactamente a la 1, les va a aparecer habilitada esta tarea. Lo que tendrán que hacer los estudiantes es entrar, contestar. Y usted como profesor lo que tendría que hacer es que dando las 2 de la tarde, ah, bueno, pues me vengo a mi plan quiz. Este, bueno, este no tiene nada. Voy a abrir, te acabo de crear. Venir a mi cuestionario y en el apartado de respuestas, dando las 2 de la tarde, quitar, deshabilitar este iconito. El de dice, se aceptan respuestas. Dando las 2 de la tarde en punto, lo deshabilito. Ya nos aceptan más respuestas y eso sería todo, profe. Creo que esa sería la recomendación. No sé si el profe Martín tenga alguna otra. Yo como lo he realizado es exactamente así como comentas, únicamente ya al final en el muro, les agrego cuando ya cerré el examen, les aviso cuando lo abro, a qué horas. Es decir, se va a publicar automáticamente y les aviso cuando ya lo haya cerrado para que así quede un antecedente en el muro de cuándo lo abriste, cuándo lo cerraste. Pero automáticamente que se cierre, no. Tienes que darlo, tú cerrarlo, por así decirlo. Ok, muchas gracias. Hola, profe. Bien, pues entonces continuamos, profe. Sí, no sé si no haya ninguna otra duda, pues continuamos. Voy a proyectar también mi pantalla. Aprovechando que ya estamos en la parte de calificaciones y de evaluaciones, etcétera, voy a abordar el tema de calificaciones. Dentro de Classroom existen varias formas de visualizar las calificaciones. Quiero que noten algo muy importante. Dentro de cada una de las aulas, aquí están en las aulas en donde yo soy profesor, observen que aparecen dos íconos, una flechita de ascendente, una carpeta y en donde yo soy estudiante, me aparece aquí como tipo credenciar un iconito y también una carpeta. Son los dos botones que el día de hoy vamos a conocer. El primero de ellos, le voy a dar un clic. En el aula del curso en el que estamos llevando nosotros, donde hemos estado subiendo los materiales. Voy a darle un clic a este. Observa que inmediatamente me va a enviar a una plantilla en donde yo puedo visualizar mis calificaciones. Notarán que algunas todavía no están calificadas. Algunas las dejo a propósito así para enseñarles también cómo se devuelven de manera más rápida o masiva varias calificaciones. Pero bueno, lo veré un poquito más adelante. Lo que quiero es que noten que esta acción que acabo de hacer, pues me manda dentro de mi aula en el menú o en la opción de calificaciones. Dentro de lo que es un estudiante, voy a abrir aquí arriba una sesión de estudiante. Aquí estoy. En esta cuenta que es diferente, aquí estoy con una cuenta que aparece. Y en mi otra cuenta estoy con mi cuenta como profesor. Como alumno, ¿qué es lo que ellos ven? Voy a darle clic también aquí. Observen que ellos, pues no les aparece la flechita ascendente, puesto que ellos no dan calificaciones, sino adquieren calificaciones. Entonces, lo que voy a hacer es darle clic a este botón. Y eso lo envía a él inmediatamente a donde se encuentran sus calificaciones. Como yo lo comenté en sesiones anteriores, es posible que él vaya viendo un avance. Aquí, de hecho, lo está visualizando. Vienen cuáles ya entregó. Viene también una que ya entregó, pero que no le han calificado. Esa es precisamente la del formulario. Entonces, pues básicamente la idea es primero ubicar dónde puede ir viendo su avance. Del lado izquierdo, el estudiante podrá filtrar las tareas, es decir, ver solo las asignadas, ver las que ya le devolvieron y ver las que no ha entregado. Que por el momento, pues bueno, no va mal, por así decirlo, ¿no? Entonces, la idea es que en algún momento ellos les van a requerir o a preguntar, pues, ¿dónde puedo ver mis calificaciones? Ya vimos de dónde está el apartado. Muy bien. Observen que después del nombre no viene absolutamente nada aquí. Él puede ir viendo ya un promedio, por así decirlo, conforme avancen las evaluaciones. ¿Cómo puedo yo activar para que él vea eso? Muy bien. Del lado derecho, en el apartado de calificaciones, obviamente en mi sesión de profesor, me voy a ir a este engrane, que siempre que vean en internet o en los navegadores o en muchas de las aplicaciones, este ícono de engrane me envía a la configuración de cualquier objeto. Voy a elegirlo y me manda a esto. Viene un detalle de mi clase. Viene la descripción que yo definí cuando creé esta aula virtual. Y viene aquí el código, etcétera. Y aquí abajo viene este que dice, viene esta opción que dice mostrar calificación general a los alumnos. Yo lo que hago es activar normalmente esta opción. Y lo que hace esto es permitir que los estudiantes puedan ir viendo un progreso. Obviamente esto los motiva o los desmotiva. Entonces la idea es que bueno, lo activen. Y que le den clic en guardar. Una vez guardado, me voy a ir a la sesión del estudiante para que vean la diferencia. Obviamente ahorita aún no aparece. Voy a recargar mi página. Y ahí está. Lleva un 94.87, es decir un 9.4. Entonces esto quiere decir que básicamente pues él ya está viendo ahí un progreso. Así que en el momento en el que él tenga alguna duda con su calificación, pues podrá consultar este apartado. Espero hasta ahí no haya ninguna duda. Si hay dudas, es momento para que igual me digan. ¿Podrá repetir? Claro que sí, maestra. Estaba yo aquí, no sé si hasta ahí estábamos bien. Bien, en la sesión del profesor, voy a irme a donde está el engrane. Y dentro del engrane, voy a configurar esta opción que dice mostrar calificación general a los alumnos. Y una vez que la actives, obviamente pues le tienes que dar clic en guardar. Aquí está desactivada, la voy a desactivar. Ahí está. Me voy a ir a la sesión del alumno. Recargo mi página nada más para que refresque ahí el estado. Y ya no le aparece su promedio. Voy a volverlo a activar. De donde recuerden lo activo desde la sesión del profesor. Pues es quien puede precisamente configurar este tipo de cosas, ¿no? Ahí estoy nuevamente. Y guardar. En la sesión de mi estudiante, recargo la página. Y él ya puede ver ahí su avance. ¿Alguna otra duda, maestra Araceli? ¿Por ahí alguien más que nos haya seguido los pasos? Muy bien, parece que hasta ahí vamos bien. Ya la misma fue el internet y me quedé. No vi eso a su principio, maestro. Disculpe. Claro que sí, no hay ningún problema. Lo repito, maestra. ¿Me regreso? Sí, porque no vi su explicación, profe. Muy bien, mire, estoy aquí en donde están mis aulas. Y ahí se fue a entrar a este botón que es el de calificaciones. Solo te va a aparecer ese botón en las aulas donde tú eres el maestro. Por ejemplo, acá, yo soy el alumno y observen que me parece distinto. Entonces, pues bueno, yo me voy a ir a esta aula en donde soy profesor y voy a darle clic en este botón que me envía directamente mi plantilla de calificaciones. Y lo único que comenté hace rato es que en este engrane, que es la configuración, puedes definir si el estudiante puede o no ver su progreso en cuanto al promedio o la media aritmética. Entonces, aquí tú activas el botón en donde le pides que muestre la calificación general al estudiante. Ahorita lo voy a desactivar. Voy a dar clic arriba aquí en guardar. Y ahorita el estudiante, cuando ya entre a su sesión, no le va a aparecer su promedio. Puede ver sus calificaciones por separado, pero no su promedio. Entonces, nuevamente me voy a ir a mi sesión de profesor y lo voy a activar. ¿Sale? Ahí está. Lo activo y le doy guardar. Entonces, ya ahora sí el estudiante que aquí está, cuando entre a ver sus calificaciones, va a ver su ponderación hasta ese momento. Si se van agregando tareas y él no las entrega, pues obviamente ese promedio va a ir disminuyendo. ¿Sale? Eso es hasta ahorita lo único que he visto. Ahora bien, en algún momento van a tener la necesidad de descargar las calificaciones. Es decir, pues que yo ya sé cuánto lleva él. Él ya lo está viendo. Incluso aquí en esta plantilla, pues ya viene el promedio, es la calificación general, si se dan cuenta, que es la que ve el estudiante. Sin embargo, si tú deseas generar un Excel o descargar tus calificaciones, lo que tendrías que hacer es meterte a una de las tareas. Yo para esta ocasión me voy a meter a esta, que es una tarea de pregunta. Voy a darle ahí un clic. De esta tarea, observen que solo he calificado tres. Dieciséis ya la entregaron. Cuando se tratan de preguntas o tareas fáciles de calificar, yo lo que hago es, muchas de las veces, pues calificar de una forma que yo le llamo masiva. ¿Cómo lo haces? Observen que de este lado aparecen en color verde, estos que no he calificado. Aquí abajo aparecen vacíos los que no enviaron nada. Y bueno, cuando acerco el cursor, me aparece ahí la opción para calificarlos. Y hasta abajo vienen ya los calificados. Miren, ¿qué voy a calificar estos dieciséis que no he calificado? Me voy a ir al primer estudiante. Aquí veo la respuesta de su pregunta, miren. Voy a decir, bueno, que esta está bien. Después me voy a ir a la otra. También la veo y digo, también está bien. Es decir, pues como es de opción múltiple, pues no creo que tengan ningún problema en asignarles. Pues que todos la entregaron, básicamente están cumpliendo. Entonces, pues tienen el puntaje. Y comienzas a llenar, bueno, de manera manual por el momento, la calificación de esas personas que me entregaron tarea. Y que yo puedo ir viendo aquí, pues que me respondieron en esa pregunta. Esta opción en la que estoy calificando puede servirte cuando a veces pides una lluvia de ideas o que participen en un debate. Pues para no estar leyendo uno por uno y ver si contestó, puedes hacer esto que yo hice. Sale, ahí están ya asignadas todas las calificaciones. Pero si se dan cuenta, dice borrador. ¿Qué significa eso? Pues que todavía el estudiante no sabe su calificación. Solo yo la estoy asignando y está guardada de manera temporal en mi sesión. Para que ellos ya lo sepan y que yo pueda estar ya seguro de que ya las califique. Viene aquí este botón que dice devolver. Voy a darle un clic a él. Observen que me dice, ¿Quieres devolver el trabajo a 16 alumnos? Y viene quiénes son y sus calificaciones asignadas. Por último, les mando un mensaje privado. Muy bien, gracias por responder. Y este mensaje pues les va a llegar a todos. Le doy en devolver. Dice aquí ya devolviendo, tarda un poquito. Eso depende del internet, de la cantidad de tareas, etc. Y entonces esta tarea también ya estaría calificada. Entonces ya estando en una de las tareas, o si yo me voy por ejemplo aquí a Classroom nuevamente. Y a Calificaciones, observen que ya aparecen como tal calificadas estas tareas que era la que aparece o que se entrega el día de mañana. Ya están calificadas. Entonces voy a volverme a meter alguna tarea. Porque me interesa, como les dije, decirles cómo descargas las tareas. Observa que dentro de cualquiera de las tareas vas a encontrar nuevamente este ícono. Que es un engrano. Voy a desplegarlo y te da tres opciones. La primera es que puedes copiar todas las calificaciones en una hoja de cálculo. Recuerda que Google nos ofrece la posibilidad, o mejor dicho, la herramienta de hoja de cálculo. Entonces, si tú le das clic ahí, a la primera opción, lo voy a probar. Te genera automáticamente una hoja de cálculo que obviamente se almacena en el Drive y que tú puedes también editar. Aquí está. Ya incluso le pone un formato y te pone esta columnita que tú podrás llamar Calificación Final. O ya pues tú sabrás qué puedes hacer con ella. Viene también el promedio de entregas que igual puede o no servirte. Y bueno, viene la calificación de los estudiantes que han entregado trabajos. Esa es una de las opciones. Esta hoja se guarda en Drive, como les dije. Pero también ya lo explicó el profe Marco hace rato con los formularios. Tú puedes irte a Archivo y descargarla como una hoja de Excel. Voy a hacer esa opción. Observa que cuando las descargas, aquí abajo aparece las calificaciones o el archivo ya descargado. Voy a darle ahí un clic para abrirlo. Obviamente, pues bueno, dependiendo del tipo de aplicación que tengas, le das ahí a aceptar para que, bueno, adecue un poquito el formato. Porque este es un formato, pues bueno, distinto que bajaste de la web y se adecua un poquito ahí a lo que es Excel. Este sería ya tu hoja de calificaciones en donde obviamente, pues tú podrás todavía aún así editar. Viene el nombre del estudiante, viene su correo y bueno, vienen las tareas que estás dejando. Que igual ahorita voy a retomar este tema. Voy a cerrarlo. Este está descargado en mi computadora. Sale, aún así, bueno, le voy a poner que no me guarde, porque bueno, pues ya lo descargué. Y este que había abierto en hoja de cálculo, está guardado en mi drive. También lo voy a cerrar. Y ahora voy a explorar la otra opción que es la 2. Esta opción te va a descargar las calificaciones con un formato que se llama CSV. ¿Qué significa este formato? Significa valores separados por comas. Y es, digamos, un formato que se puede leer con Excel o con alguna otra hoja de cálculo que tengas instalada. Le voy a dar un clic y observa que una vez que tú le das clic, inmediatamente te comienza a descargar del lado derecho o la parte, perdón, izquierda o inferior, tu archivo. Y una vez que esté totalmente descargado, tú lo puedes abrir y ahí está. ¿Qué desventaja puedes ver en este? Que no tiene formato. Se dieron cuenta que la anterior opción que me abrió con una hoja de cálculo de Google, pues ya tenía un formatito que al final puedo descargar y me ayuda mucho. En este, pues vienen aquí de entrada. No se alcanzan a ver los nombres completos. Tendrías que adecuar tu hoja de cálculo, que yo lo único que estoy haciendo es abrir mis celdas, ¿sale? Obviamente, pues la idea es que ustedes vean qué les conviene más. Yo muchas de las ocasiones hago esta que acaban de ver, pero bueno, pues también descargándola de la otra forma sirve. Si se dan cuenta esto, esta opción y la anterior te descarga todas las calificaciones de todas las tareas que hayas realizado. Voy a cerrar esta. Igual por el momento no voy a guardar nada. Y por último voy a analizar la última opción que es descargar las calificaciones como un archivo. Es decir, lo que va a hacer es generar un único archivo, pero solo de esta tarea que en la que me encuentro. ¿En qué tarea me encuentro? Pues en esta donde les hice una pregunta, ¿sale? Es decir, una tarea en forma de pregunta. Voy a darle un clic a esta última opción. Que también me va a generar nuevamente un archivo. Que se llama ¿Qué te ha parecido el curso? Porque era la pregunta que yo les hice. Lo voy a abrir y si te das cuenta aquí aparece el nombre del estudiante, su apellido, su dirección de correo electrónico, su calificación solo de esa tarea, el estado en el que se encuentra y las retroalimentaciones que yo les he hecho a esas tareas. Entonces, aquí están los 16 retroalimentaciones que hice de un solo movimiento. Entonces, lo que estás haciendo es descargar una única tarea. Hay quienes a veces, para estar aclarando con los orientadores, en este caso yo lo llegué a hacer, les mandaba, oye, tengo la primer tarea y me la han entregado 5. Mira, ahí te mando el estatus de cómo se encuentra cada uno. Bueno, obviamente, pues aquí viene el estado donde dice quiénes ya lo entregaron, quiénes no. Y bueno, pues la idea es que con eso, pues podemos trabajar un poquito con ellos para que nos entreguen o sigan entregando trabajo, ¿sale? Básicamente esas son las tres opciones de calificación. Hasta aquí no quisiera saturar, no sé si alguien tiene alguna duda en cómo descargar. Y si es necesario, ya saben, repetir el proceso, lo hacemos. ¿Los escucho si tienen dudas, profes? No, ninguna, muchas gracias. Bueno, gracias, nos dice la maestra. ¿Eso no se ve en colores cuando ya hayan contestado? No, maestra, todo normalmente aparece con un formato muy simple. Ahí sí hay que meterle un poquito de hoja de cálculo. Pero sí, efectivamente, bajarlo con un formato, ¿no? O hasta donde yo sé, ¿no? No sé si... Con esto de que ahorita están, pues, agregando cada vez más extensiones y herramientas, por lo menos yo no lo he descubierto. Pero no sé si, bueno, si alguien más ahí, este, quisiera preguntar. Y si no, pues hasta esta parte me parece, pues bueno, no habrá dudas. No, no se ve nada. Cuando aún nadie ha contestado, aparecen ceros. Maestra Araceli, si aparece efectivamente como vacío, ¿sale? Tengo otra duda. Sí, por ejemplo, mi examen le puse 40% de la calificación final. Entonces, a la hora de que elaboro mi tarea de cuestionario, ahí le tuve que haber puesto como puntaje 40%, ¿no? Y a cada una de las tareas, no sé, 10, 10, 10, y suman el 60%. Y al final, ahí en donde está calificaciones, ya es... Saca el promedio. O sea, yo ya me evito a hacer cualquier... Lo que sí debe tener mucho cuidado es lo siguiente. Si va a aplicar un examen con formulario, el formulario, recuerda que se le puede asignar la ponderación a cada pregunta. Entonces, esa tendría que, pues coincidir. Si vale 40 el examen, ya en el formulario, perdón, debe de salirle como calificación, pues el total, es decir, no puede salir 10, porque si tú le diste el 40%, sí tendrías que multiplicar en una celda la calificación, ¿no? Entonces, tiene que haber como una, pues digamos, una concordancia entre lo que haces en el formulario y lo que asignas en la tarea. Pero efectivamente... Ah, ok. Gracias. Muy bien. ¿Ninguna duda, ninguna otra duda, alguna otra duda, profesor, hasta aquí? Me parece que no. Muy bien. Ahora, una vez que ya a lo mejor tú calificaste todo y ya sabes cómo está la situación de cada uno de los estudiantes, ¿qué hago yo algunas de las veces? Muchas de las veces yo lo que hago es, pues mandarles por ahí un reportito de calificaciones algunas de las veces, o les voy dando, pues, avance. Porque a veces, pues, ellos, digamos que, pues, creen que ya me enviaron todo y muchas de las veces no es así. Entonces, yo les sugiero que en algún momento, pues, aprovechen que básicamente, pues, esta plataforma, pues, de alguna forma nos permite ir viendo el avance de los estudiantes. Entonces, pues, es importante que en algún momento, pues, utilicen esas herramientas. ¿Qué otra opción tienes? Yo, por ejemplo, a veces, estoy ahorita aquí en, dentro de las calificaciones de un estudiante, a veces tiendo a mandarles un correo. O sea, le voy a darle ahí un clic. Y aquí les escribo el mensaje. Por ejemplo, checa tu desempeño. Y les agrego, les activo este botón, en donde a ellos les va a llegar un correo del estatus en el que se encuentra su evaluación. Esta parte también es importante, ¿sale? Para que igual, pues, ellos vayan viendo cómo es que van en su desempeño. ¿Cómo entra en su opción? En calificaciones, todo lo encuentras ahí. Eliges al estudiante. Te vas al botoncito de correo. Y le escribes su mensaje. Y le incluyes su... Y le incluyes el resumen de sus trabajos. Por si él no ha entrado o no ha visto sus calificaciones, tú se las puedes hacer llegar por correo. Incluso, no tenemos activada la opción, pero también se puede enviar un reporte a los padres de familia. Es aportunadamente, pues, bueno, no he tenido la oportunidad de probarla, pero también es posible porque no la tenemos activada. ¿Sale? Entonces, respecto a calificaciones, por mi parte sería todo de ese tema. ¿Alguna duda hasta aquí, profes? No, todo está bien. Sí, maestra Graceli, de forma masiva, no puede nada más elegir uno por uno o yo no he buscado la opción, pero me parece que no. Ahorita igual lo confirmo con el propio Marco, pero yo como normalmente algunos los elijo nada más, digamos, se los he enviado como de manera personal, ¿no? Sí, profe. No, nada más es de manera personal y de hecho, para funciones que todavía no tenemos habilitadas, me parece que sí se puede hacer llegar a todos de forma masiva, pero todavía tampoco la tenemos habilitada. Pero igual no se les esperen porque nos han estado liberando cada vez un poquito más de funciones, entonces posiblemente no muy no muy tarde nos las estarán haciendo llegar. Ok, pues muy bien, maestra, pues ya está la respuesta. Y bueno, por último, quisiera abordar el tema de Drive. Este tema pues ya lo conocen. Básicamente la mayoría ya en algún momento hemos entrado al almacenamiento virtual que nos proporciona esta plataforma. ¿Qué es lo que hacían muchos de ustedes o incluso el profe Marco en diversas ocasiones entró o entramos? Se iban normalmente esos tres puntitos, perdón, estos nueve puntitos, que es el botón de aplicaciones dentro de Google. Y lo que hacías es elegir la opción de Drive. Esa es una forma de entrar al disco o al almacenamiento virtual. Muy bien, voy a dejarlo ahí abierto y me voy a regresar a mi clase. Otra de las formas es usando este botón que si se dan cuenta está en cada una de las aulas que tú tengas, sin importar si eres estudiante estudiante o profesor. Dentro de la plataforma de Google Classroom a esto es a lo que le llamamos portafolio de evidencias. Observa algo importante. Cuando yo lo abrí de manera, pues como lo hemos estado haciendo desde los nueve puntitos, te manda a donde se encuentran todos los trabajos que has estado elaborando, como materiales, etc. Y vienen aquí las carpetas de equipo número uno Classroom que son las que yo he generado. ¿Qué diferencia hay entre hacerlo de la otra forma? Observen. Voy a irme a la a la primera aula que tengo y le voy a dar clic también ahí, en la carpetita. Esta opción lo que hace es ya meterte a la unidad dentro de la carpeta Classroom y dentro de la materia que tú necesitas. y aquí aparecen las dos tareas que has dejado en ese grupo. Recuerden que la tarea de ejemplo y la voy a poner para que igual algunos ubiquen lo que enviaron. Me voy a ir a la tarea de ejemplo y estos fueron los archivos que ustedes me enviaron como tarea uno. ¿Cómo me regreso? Aquí está, puedes irte saliendo de las carpetas. Voy a regresarme a la de biología y voy a irme ahora a la otra carpeta. Aquí está, son las únicas dos tareas que recibí el día de ayer cuando estábamos trabajando con la parte de evaluación de tareas. ¿Qué es lo que necesito resaltar dentro de pues de esto del Drive? Una cosa muy importante, observen que aquí dentro de lo que es mi almacenamiento virtual, la primer carpeta que se crea es la de Classroom. Obviamente esto se va creando automáticamente. La siguiente carpeta que se crea es la del nombre de cada una de las aulas que tú tengas. Voy a regresarme a Classroom y observen que aquí aparecen todas mis aulas virtuales con las que yo he trabajado. ¿Qué es lo que yo sugiero? Que cuando vayas a crear un aula le pongas un nombre adecuado que te permita ubicarla. Eso es muy importante. Recuerden que yo estuve en las otras sesiones trabajando con una que le llamé Química 2, Matemáticas. Bueno, hasta aquí vienen también en las que yo soy estudiante. Y bueno, la idea es que cada vez que ustedes creen un aula es muy importante el nombre. Al principio a veces decimos no, pues nada más voy a tener una. Pero bueno, vemos profesores en media superior que a veces tenemos en un turno seis o siete grupos y si eres doble turno pues lo mismo. Entonces es importante que tú le pongas el nombre correcto y de alguna forma que sea fácil de ubicar a cada una de las aulas que tú dejes. ¿Qué más? Es también muy importante como les dije pues que obviamente las tareas que tú dejes sean fáciles de identificar. ¿Por qué? Porque bueno, se te va a permitir también si alguien te pide una evidencia no sea algún directivo o si tuvieran la oportunidad a lo mejor en algún momento de estar enlazados con padres de familia pues seguramente también ellos les van a pedir una a lo mejor alguna evidencia de trabajo. Entonces si tú le pones el nombre adecuado a la tarea se genera una carpeta de esa y la vas a ubicar perfectamente bien. Desafortunadamente voy a abrir este cuadro sin óptico. Desafortunadamente lo ideal sería que se generara una carpeta con el nombre de cada uno de los estudiantes. Sin embargo pues bueno dentro del Drive solo se generan carpetas de los instrumentos o de los trabajos que tú vayas generando junto con las aulas. No se genera una para cada estudiante. En caso que tú quisieras pues puedes hacerlo manual. Ubica como si esto fuera una memoria USB das un clic derecho y creas una carpeta. A lo mejor aquí voy a crearle su portafolio a lo mejor a Juan López. Crea su carpeta. Aquí está creada y ahí podrás meter sus trabajos con un clásico pues de que utilizan mucho los estudiantes ¿no? De pues copiar y crear copias de algo es decir copiar los trabajos y pegarlos o arrastrarlos a esa carpeta. Entonces pues es complicado trabajar portafolios como se hacen por ejemplo pues en la vida real en esta parte virtual siento que en esta parte si nos queda de ver un poquito el drive de Google sin embargo pues no hay nada imposible ¿no? Entonces eso es básicamente lo que me interesaba ver del drive porque hemos estado trabajando mucho con él pero no habíamos visto qué o para qué me iba a servir en cuanto a la colección de evidencias que se van generando. no sé si haya dudas si hay dudas de una vez estamos ahí a disposición y bueno con este tema se cierra la sesión de hoy igual ya saben si hay dudas nos seguimos quedando hasta el final y si ya no tienen ninguna duda pues bueno ya podrían abandonar la sesión y si no pues nos seguimos con las preguntas ya saben que estamos a disposición perfecto bueno pues si no hubiera nada sí maestra Araceli en un momentito estamos a su examen sin ningún problema nos desocupemos ah exacto quienes puedan hacer su examen este mucho gusto los vamos contestando ok ah maestra Araceli yo no estoy no sé si pudiese hacerme llegar para que se lo conteste igual yo lo estoy contestando ah ok si es que me dice que es es tu único alumno y el mejor además sería todo verdad si no tenemos duda sí si no hay dudas nos veríamos el día de mañana con la última sesión ok gracias hasta mañana hasta mañana excelente noche gracias maestro hasta mañana gracias gracias hasta mañana una pregunta la clase de mañana sobre qué es mañana es el módulo 4 profe perdón el último módulo si 4 y agregamos lo que es la comunicación hablamos un poquito acerca de MIT de la pizarra y nada más comunicación y MIT y pizarra ok y me quedó una duda alguna aplicación o programa que sugieran también para hacer exámenes pues de hecho este bueno para hacer exámenes tenemos preguntas a lo mejor dinámicas tenemos Cajut para hacer exámenes o aplicar exámenes en línea pues sería esta formularios tenemos a lo mejor que migrar parece una de las herramientas más completas en cuanto a la edición de exámenes o SIGGRADE en línea que es subes tu documento pdf y bueno tú generas tu base de datos de tus estudiantes y únicamente les haces llegar el enlace y ahí sí por ejemplo puedes establecer hora de inicio hora de fin y solito se activa y se bloquea el examen entonces bueno existen la verdad es que muchas herramientas profe ya nada más habría que ver qué en sí es lo que se requeriría porque bueno como puede observar en el caso de formularios o de exámenes de Schoology hay que meterle a la editada a transcribir y en el caso a lo mejor yo creo que una de las herramientas más sencillas a mi parecer y que de hecho las vemos en otro curso que impartimos es la de SIGREDE porque únicamente es subir el pdf y únicamente con la herramienta de óvalos van seleccionando los estudiantes la opción correcta y ese curso que comentan todavía lo van a impartir o lo siguen impartiendo sí profe de hecho tenemos pensado si todo marcha bien abrir el curso el siguiente lunes no sé profe Martín me parece que sí verdad tenemos programado por ahí también yo tengo por ahí algunas personas interesadas aunque todavía ya vamos pocos inscritos porque como hemos tenido mucha chamba con la conferencia de mañana ya no le di seguimiento pero ya tenemos ahí un grupo ya tenemos personas que están en espera y dependiendo de los que juntemos programamos la fecha igual si está interesado nos lo haces saber profe y ya lo anotamos exacto y el costo de cuánto es igual ese sí es de 350 le subimos aunque sea 50 pesitos profe porque como son varias herramientas le hacemos llegar el flyer si quiere este profe con el temario para que vea a qué se refiere el curso y si perfecto me interesa ok profe perfecto muy bien ok bueno muchas gracias hasta luego gracias a todos por favor bueno tengo una duda básica díganos profe ahí con los niños que les dieron su cuenta de clarum personal ya este cuando estén integrados en mi clase aparece automáticamente el nombre de ellos ¿verdad? ¿les dieron su contraseña de la CEP? ¿a esa se refiere? sí pero de hecho mire igual estoy presentando ahí usted va a notar que bueno primero pues usted va a generar su aula y después les va a dar el código si recuerda que vimos esa parte ya se los entregué ya se los entregué entonces lo que usted va a checar es que efectivamente se mete al aula hay aquí una sesión de las que tengo permítame se mete al aula y va a notar que van a ir los chavos bueno la parte de donde dice personas aquí está se tienen que ir mostrando mira aquí tengo yo a los estudiantes si les mando invitación por correo van a aparecer pero van a aparecer como un poquito como en gris como ocultos ¿qué no? no les envié solo el código ajá pero no yo he subido ninguna actividad nomás un vídeo en la presentación y eso entonces me debe de aparecer entonces ya me aparece la lista sí efectivamente si ya les mando el código conforme ellos se vayan metiendo van a ir apareciendo en esta lista donde dice personas igual le repito el proceso se mete a donde están sus aulas elige el aula o el salón donde quiera y arriba en las opciones que tenemos en el menú principal aparece el de personas ahí deben de aparecerle ya a sus estudiantes ah perfecto si alguno no es una situación también profe pues nada más pídale al estudiante su correo y usted le puede enviar un correo por correo la invitación si alguno no puede ah ok pero listo les van apareciendo ya los nombres automáticamente perfecto gracias claro que sí no hay de qué profesor buenas noches Magdalena si efectivamente les mandamos el temario al grupo perdón el flyer y el temario al grupo para los que estén interesados en el nuevo curso digo son herramientas un poquito más avanzadas pero la verdad es que hay algunas muy sencillas bueno gracias voy a darle repaso a todo lo que dio wow y lo que no entienda luego los molesto claro que sí estamos a la hora gracias bonita noche muchas gracias maestros igualmente maestra hasta luego adiós hasta luego muchas gracias hasta luego maestra Araceli si efectivamente si tú creas la sesión de MIT si puedes bloquearlos a ellos si tú eres el administrador de la sesión si aunque igual yo les aseguro que desde un principio les avise pero si en MIT si es posible y también de hecho en Zoom ¿no? me parece buenas noches profesores muchas gracias hasta mañana buena noche maestra gracias 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 ¡Gracias!